Quisiera saber ¿Qué tengo que hacer? Para que el dolor no arranque mi piel Quisiera morir, no pensar en ti Pero ni aun así te borro de mi Tu recuerdo está clavado en mi ser Desangrada estoy y es por ti mi amor Sumergida en penas por tu amor Y agobiada por la angustia cruel Quisiera sentir que esto ya pasó Que esta relación jamás existió Quisiera entender pero no es así Este golpe fue duro para mí Dime cómo tú lograste olvidar Antes que este mal me pueda matar Dime cómo hiciste para ver Si esta herida me puedo curar Dime cómo olvidó anda, dime por favor Cómo es que se arranca así del alma un gran amor Dime cómo olvidó que de ti me enamoré Y que mi ternura en tu cuerpo derramé Dime cómo olvidó si en mi almohada se quedó Todo tu pelo sube tus caricias y tu voz Dime cómo olvidó si esas noches de pasión Cuando con mis besos te he entregado el corazón Dime cómo olvidó si en mi almohada se quedó Dime cómo lograste olvidar Antes que este mal me pueda matar Dime cómo hiciste para ver Si esta herida me puedo curar Dime cómo olvidó anda, dime por favor Todo es que se arranca así del alma un gran amor Dime cómo olvidó que de ti me enamoré Y que mi ternura en tu cuerpo derramé Dime cómo olvidó si en mi almohada se quedó Todo tu pelo sube tus caricias y tu voz Dime cómo olvidó si esas noches de pasión Cuando con mis besos te entregaba el corazón Dime cómo olvidó, dímelo Dime cómo olvidó, dímelo Dímelo Dime cómo olvidó, 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 dímelo